AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Esa es la misión de Gerencia para Todos. Estamos haciendo un ciclo sobre el tema de emprendimiento para que cualquier persona pueda construir su propia máquina financiera a su medida. Esto es muy importante para minimizar los niveles de frustración ante el fracaso. A veces nos va a tocar fracasar. ¿Qué podemos aprender del fracaso? ¿Cómo podemos potenciar esto a nuestro favor? Porque aun cuando hagamos un plan de negocio, que puede ser que por circunstancias a veces indeterminadas, fracasemos. Aquí siempre colocamos el ejemplo de la persona que está en el mundo de la confección y desarrolló unas corbatas bellísimas de seda. Corbata como esta que yo tengo colocada hoy, una corbata larga, un traje. Y resulta que hizo todos sus estudios. Pero en París, a un diseñador de mucha influencia mundial, se le ocurrió que la moda a partir del año que viene es la corbata de la Cito. Bueno, acabó con tu empresa. De un solo plumazo, una circunstancia externa, acabó con tu negocio. Entonces, ¿qué hacer para lidiar con el fracaso? ¿Cómo aprovechar eso? De eso vamos a hablar hoy con el economista Raúl de Nóbrega, experto en materia de emprendimiento. ¿Qué me puedes decir al respecto, Raúl? Así es, como bien lo referías, el plan de negocio, inclusive el fracaso, no es más que el traje de gala para la fiesta del emprendimiento. Tienes que ir vestido adecuadamente. Ese es el plan de negocio. Y para hacer eso, tienes que saber que cada una de las experiencias del fracaso son las que te aproximan al éxito. El éxito no es más que la suma de muchos fracasos. Porque efectivamente llegas a él a mediano o largo plazo, después de que a corto plazo te hayas equivocado muchas veces. Si usted no se ha equivocado todavía, le doy la garantía de que efectivamente lo va a hacer y va a ser un fracasado. Y me gusta mucho la inteligencia que usaste para el tema de este programa específico, porque casi siempre estamos dedicados a los exitosos y al éxito. Qué bueno es dedicarnos a los fracasados y al fracaso, porque es la semilla del éxito. No, y que muchas veces ocurre y la gente dice, bueno, pero todo es una maravilla. Y resulta que no, mire, muchos fracasos. Y hay muchos empresarios exitosos de orden global que al hablar con ellos te cuentan muchísimos fracasos. O sea, la persona, por ejemplo, en béisbol se da mucho. Un bateador que está por encima de los 300 es un súper bateador. Los que llegan a 500 son pocos. Y estamos hablando que tienen el 50% de efectividad. Hay grandes bateadoras que se ponchan. Esos grandes empresarios solo los conocemos después de haber sobresalido por el éxito que tuvieron. Pero nunca los conocemos, lo oímos hablar mientras estaban en el sótano. Y muchos de ellos, para emprender y convertir esa empresa en exitosa, insistieron muchas veces. Inclusive Edison, cuando la invención de la lámpara, o del bombillo, fue entrevistado y le dicen, ¿Por qué fracasaste 10.000 veces y todavía así fuiste persistente hasta llegar al éxito? Y él dijo, yo no fracasé 10.000 veces en tratar de inventar la lámpara. Yo descubrí 10.000 formas en saber cómo no se hace la lámpara. O sea, todo fracaso es un logro en sí mismo. Es un nuevo aprendizaje, una nueva enseñanza. No, y que no hay sustituto para el trabajo, en realidad. Es decir, cualquier empresario exitoso, cualquiera, cualquiera, va a contar con muchísimas dificultades, competidores, inclusive enemigos, porque tú puedes tener un camino de mucho éxito, porque te vas a conseguir con enemigos. Hay que decirlo, hay que decir la verdad. Entonces, oye, qué injusto que esta persona se me opone, ¿no? Eso es lo normal. Exactamente, eso se llama libre competencia. Y después están los enemigos reales y los enemigos fantasmas o inventados, ¿no? Que a veces son los que nos creamos nosotros mismos y tenemos miedo. En estos días yo fui a la Guaira Playa Caleta. Fue una de estas playas que quedó como consecuencia de que el mar tomó parte de la tierra, o la tierra tomó parte del mar, mejor dicho, después de la desgracia. Y dentro de todas las desgracias quedaron estas playas bellísimas con un paisaje muy lindo. Y fui con una amiga y ella me decía, mientras caminábamos hacia la playa, que casi es paradisíaca, con lo que quedó, ay, pero este camino es muy rocoso, es muy difícil. Cuando llegamos a la playa me agradeció y me dijo, qué bueno que insististe y que fuiste persiste desde que pasamos la parte rocosa para llegar al paraíso. Eso es el emprendimiento. Me parece ese relato bien interesante. No cuentes más. Entonces, ahí nos devolvemos. Entonces, es interesante porque, digamos, generalmente los tesoros, los verdaderos tesoros, son difíciles de conseguir. Entonces, bueno, de eso se trata. Es decir, una persona tiene talentos importantísimos que explotar. Entonces, la primera búsqueda debería ser en nosotros mismos. Bueno, ¿en qué soy bueno? ¿Dónde puedo ser excelente? ¿Cuál es el punto de esa playa, de ese lugar, de esa montaña en que voy a servir más a los demás? Eso es muy importante porque eso va a crear una posición de liderazgo y de éxito. Ahora, ese camino va a tener muchos fracasos, oposiciones, etc. Y eso debe quedar muy claro. Tiene mucho que ver con tus expectativas. Yo divido el éxito en cuatro partes. La rentabilidad, la abundancia, la prosperidad y el éxito en sí mismo. Y es que bueno que digas eso, porque aquí, en Gerencia para Todos, en la Escuela de Emprendimiento, Escuela de Negocios, de Raúl Nóbrega, promovemos los negocios legales. Promovemos, lo repito, los negocios legales que pagan impuestos, que están totalmente con la ley. Y son los negocios que a largo plazo van a tener más éxito. Eso es lo importante, que en el mediano y en el largo plazo persistas. E inclusive, como lo hace Escuela de Negocios, internacionalices tu negocio. Por eso llama... Escuela de Negocios al 0414-260-4548 Raúl de Nóbrega. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es Investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Sautitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.